Tocamos su perfil, nariz Qué maravilla, aquí tenemos madera, borbónico, naranja, menta, ahumada, vamos a la boca, salud Espectacular esta es esa madera, esa naranja, picante, con un final largo, qué calificación le doy Ah, de alucinante, lo recomiendo absolutamente Muchas gracias Don Luis Figueroa, Arianna Márquez y a todo el equipo de Diario por haberme hecho llegar estas botellas Esta que está acá, la quieren para ti, ¿cómo te la puedes llegar? Los están en la descripción de nuevo, vamos